hola qué tal cómo están aquí les traigo esta compra que hice el día de hoy y empezó pues claro el domingo y termina el sábado verdad creo que quieren saber qué fechas verdad empezó el 26 de noviembre y termina el 2 de diciembre verdad en cv es así lo voy a mostrar rápidamente lo que compré acuérdense que de usar los cupones y que les da la caja roja a usted tal vez no vamos a hacer la misma compra porque a lo mejor le da diferentes cupones a usted pero solamente es como una muestra un ejemplo que pueden usar ustedes y si tienen los mismos cupones o en etcétera etcétera ok aquí les vamos por aquí y así rápidamente ahorita le explico todo y pues mire aquí estamos en el principio la caja roja acuérdense que la caja roja de cv es la que está dentro de la tienda y ya debe de tener su tarjetita si no tiene una tarjeta voy a con la cajera y pregúntenle verdad dígale que usted quiere apuntarse para el club y en el extra que verdad a mí que dice extra que ellos le van a dar una tarjetita no va a preguntar unas cositas su número de teléfono su nombre etcétera su correo electrónico etcétera etcétera okidoki y cuando ya tenga eso puede bajar la aplicación de cv es a su celular su teléfono para hacer una cuenta y usar los cupones que tiene cv es en aplicación estos son algunos de los cupones del cv es verdad estos son creo que de la semana pasada soy porque esta semana nos dio uno de nexus y nos dio otro de creo que eran cacahuates algo así pero le quería mostrar estos de dos dólares que tenemos verdad esos ya pasaron pero tenemos nuevos de esos entonces solamente le quería mostrar si éste no los no los ha usado o quiere hacer la compra del tight y todo eso puede usar esos cupones verdad que son los nuevos que nos llegó en la aplicación de cv es verdad y esto también esto no tiene también lo puede usar y ese que también yo no sé hice esa compra porque para éste necesitaba dos cupones y no sólo tenía ese y éste a lo mejor lo voy a ir a hacer otro día ok en oro bien bueno aquí les va mire esta compra no va a mostrar así esta fue la misma foto de la vez pasada pero se lo mostró así porque yo ya no tengo ese cupón y solamente quería mostrarle cuál cupón era y creo que algunas recibieron otro cupón de ese pero yo ya no tengo verdad ahorita en especial no es que están no es este verdad que sea 3.99 eso fue en especial de esta semana pasada solamente quería mostrarles la foto por el cupón ok chicas y chicos porque mira así se mira el cupón pero en especial de esta semana es compra uno y el otro te salen 50% off cuando gastas 10 verdad en cualquier ride card o dry a día de solante te van a regresar 4 en y civis y acuérdense que el límite por tarjeta es de 1 aquí les va mire no sé si ustedes vieron estos especiales pero con air están a 15 dólares verdad algunos así que tiene que escanearlos para ver si este que está aquí si me salió a 15 y le vamos a mostrar otros en más adelante escanear verdad y pasarlo por una máquina roja para ver qué precio le da esto que están aquí los panteles están a 3 x 12 y están en el especial del cash card de la tarjeta y estos son lo que yo se compre 6 panteles y de ustedes dos cupones de esos que están aquí en la compra de 3 te quitan 5 acuérdense que esto tiene un límite solamente puede usar dice miran le met one que van por precios 1 pero puedo usar dos idénticos o sea que puedo usar los dos en el día verdad y lo combina con este confón de la caja roja que tenemos de cuando gastamos 18 nos quitan 4 dólares así que compré seis de estos para hacer para usarla para tener la casca y esto que está aquí es el que yo compré que si estaba 15 dólares o sea que nos regresan 10 en dólares en y civil o sea que nos sale a 5 dólares esto que está aquí muy bien muy bien y aquí están algunos otros que están participando solamente escaneó lo verdad en eso que está aquí están esas no sé si ustedes recibieron que estén si archi este cupón de la máquina roja pero es dice que en toallitas femeninas está en les quitan dos dólares y estos que están aquí en decir y eso están a tres dólares o sea que salió un dólar por las toallitas esas en la pasta de dental está en el especial también del cascar para que nosotros tengamos el total de 30 dólares yo compré dos pasos dentales y los seis pantenes verdad me salió 19 que digo 29 98 algo así verdad y todavía imprimen lo de la tarjeta así que este es el especial del crest tenemos cupón de dos dólares para esto igual acuérdense que para piensas solamente podemos usar dos copones a la vez y también hice la especial del mouthwash verdad están a 4 99 tenemos cupón de un dólar y tenemos el si archi de la caja roja que cuando gastamos cinco nos quitan un dólar verdad así que pues no está también no está tan mal está pues está viendo y también está este otro igual verdad que está cuadrando el límite es todos por tarjetas chicas aunque más este que es aquí no es yo sé que dice crees pero ese no es ese está dando otro especial verdad está dando tres y civiles pero el otro está dando a dos y civiles verdad que más que más mire todo el total de todo eso que está ahí que le mostró ahorita me salió a 61 52 pero dejaremos otras cositas antes de que veamos la compra ya cuánto me salió real y verdad verdaderamente eso que están aquí están compras un paquete de dos en cepillos dentales y te dan dos y civiles el límite esto por tarjeta usted este si archiva este copano la máquina roja que cuando gasta seis dólares te quitan dos dólares en cepillos dentales y los cupones del cliente y del oro vi no sé esos están a 4.99 compró dos la cosa que me salieron como 98 centavos cada uno por un paquete de dos ahí están para que vean cuáles son los que dicen en dicator radio pack que tienen dos que hoy mira y están otra vez los las secadoras y esta que está aquí no sé si ustedes recibieron esto pero dice tres dólares of skin care garnier active y pues yo me compré una de estas que están a tres dólares y nueve centavos solamente necesitan verificar que le quiten los tres dólares en la vez pasar no me quitaron los tres dólares ahorita la voy a mostrar pero si usted habla con su cajera y le dice mira no me quito los tres dólares ellos le pueden dar imprimir los extra packs una buena a mí me primero en un extra porque no me quito en los tres dólares dijo y pues fue su manera de reponer arma esto solamente se lo quería mostrar porque si usted no quiere agarrar los pantenes pero quiere agarrar los los jabones acuérdense que están a 594 tenemos cupón de dos dólares y está participando en lo de la tarjeta de gastas 30 y te dan 10 verdad esto está participando eso también está participando puede agarrar dos de estos y dos de estos y que más podría agarrar los las pastas dentales o tal vez se puede agarrar también uno de 3 a 33 pantenes serían 12 por ahí más o menos verdad solamente que su total sea de 30 dólares y acuérdense si no tiene cupones o solamente quiere comprar un solo periódico usa los cupones que están en aplicación y combinarlo con uno de sus periódicos verdad y para que no tengan que estar comprando tanto periódico tampoco bueno esta fue mi pequeña compra los seis pantenes que están ahí las fallitas que me enseñé las pastas dentales crees el enjuague bucal de crees y el con her verdad que sea 15 dólares muy 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 buena compra y mire eso no sé por qué salió así pero se lo voy a tratar de mostrar ahí mira cómo se ve bueno la cosa es que pagué no sé si pueden ver ahí verdad pagué para que un dólar y siete centavitos verdad y me regresaron 10 4 y la tarjeta son 24 dólares verdad así que muy muy buena compra esa es la otra que hice verdad los seis pantenes dos pastas crees en los cepillos dentales con orl b verdad de paquete de dos y en la secadora secadora con air que salió como 5 dólares y aquí está recibido para ese también también no sé por qué me salió así chicas sorry 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 y y pero igual me salió a un dólar y me regresaron y lo mismo de da 14 24 verdad y esta que es aquí fue lo que le dije que tienen que revisar que el eje imprima que les que le quiten el cuponcito ese del skin care de tres dólares porque mire aquí me cobraron verdad los que los 15 acá arriba del con air y en los tres dólares de la de esta cosa verdad de la mascarilla esta pero cuando yo ahí están mis y civiles que di pero mira dice tres dólares a garner skin care y no más me quitó 75 centavos entonces yo pagué 358 pero me debería de haber pagado 58 o algo más o menos así pero pues ya ve usted no más hable con ellas y le imprimen otro y civil manualmente y los 10 dólares verdad que recibimos de esta de la secadora que compramos acuérdense que es límite uno por tarjeta y yo solamente les estoy mostrando eso como un ejemplo de cosas que pueden agarrar acuérdense que la mujer sabía edifica su casa o sea eso para poder edificar su casa bendecir a otros y a y enseñar a otros verdad a usar estos recursos que tenemos disponibles para el beneficio de nuestras familias de nuestros vecinos personas que tenemos alrededor y y denles una palabra de aliento verdad sabemos que nada más dar algo sin sin tener algo que decirles es como pues para cualquier cosa pero si usted le da una palabra de aliento un dios te bendiga una palabra como la mujer sabía edifica su casa puede inspirarnos en muchas cosas así que pues es todo por ahora hasta muy pronto y sí